Blanca en la mañana, alegre está la tarde, azul la noche. Blanca en la mañana, alegre está la tarde, azul la noche. Quiero darme tus alas, quiero ver la madrugada, navegando en la silueta de tu piel. Blanca en la mañana, alegre está la tarde, y anda y besame otra vez. Y eres la primavera, que yo me voy, y anda y besame otra vez. Cuando tantas falsedades, ni a casa me vuelvo, cansada de tanto andar por el fuego. Dejé a mi familia por un amor nuevo, el cual yo creía que sería eterno. Pero pasaron los días, y se fue perdiendo, pasaron más días, y se fue muriendo. Anduve tras él, lo mismo que un perro, pasando vergüenza, sufriendo desprecio. Pero por fin decidí, que así no podía seguir, y recordé que mi casa, mi casa está ahí. Y aunque me fui sin palabras, me esperan los míos, que son de mi rata, que son hijos míos, que digan mi madre.